9 minutos y medio de la primera parte, hay córner, tiro de esquina para Peñarol, se va a hacer la variante en el conjunto de Cerro Largo, ya está en cancha con la número 7, Machado, exactamente Gustavo Machado sustituyendo a Lamardo, ya está Machado en la cancha, se va a adelantar Trindade, atención va a venir el córner Cajelmacher, Álvarez Martínez, Piquelé, Formiliano, esperan en el área, el centro que va Cajelmacher en el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Formiliano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Dos cabezazos en el área, son gol, y eso no falló, Cajelmacher primero, Formiliano después colándose por el segundo palo, para poner el primer gol de la noche en el Liguera Peñarol pisa fuerte en la sudamericana, le gana Lara Chan, Peñarol dominaba, controlaba, encuentra el gol Formiliano lo hizo, Peñarol 1, Cerro Largo 0 Se juntaron los zagueros, Cajelmacher va a primer palo, ahí a buscar ese centro de Trindade y después la pelota la pone prácticamente que en el área chica en el segundo palo Estaba muy cerca Álvarez Martínez con Formiliano muy solo, Tito Formiliano que la tocó para cambiarle la dirección quedó estático a Guerre, justificado primer gol de Peñarol acá en la sudamericana Merecido con el trámite del partido, hacía rato que dominaba y claramente Peñarol y bueno, en ese tiro de esquina en la pelota quieta, el mérito de Cajelmacher y después de Formiliano, este zaguero goleador que tiene Peñarol que le permite estar ganando 1 a 0 aquí en el Liguera Golazo de Cololó Hoy más temprano, ya lo dijo Andrés Nacional, le había ganado a Trubil por 6 puntos de diferencia, acá ataca Peñarol, buscaba Teranz, abriendo para Torres corre por izquierda Piquerez, busca pisar el área, el centro que va al rebate ¡Está a gol! ¡Gol! ¡Teranz! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Argave y subió! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Se filtró Piquerez, piso el área, sirvió la pelota y se metió solo, demasiado solo Teranz, que pelota le puso Torres a Piquerez el centro, casi que se choca con el balón Teranz y en el arranque prácticamente del segundo tiempo Peñarol definitivamente encamina la victoria por el segundo lo hizo uno de sus goleadores lo hizo Teranz Peñarol 2 cerró largo 0 el que arranca la jugada es David Teranz Teranz es el que juega para Torres y después Torres mete un pase preciso para un lateral que va hasta el fondo y después la pelota al medio pero al medio del área chica no llegó nunca ninguno de los volantes para hundirse lo dejaron solo a David Teranz estático de vuelta al arquero en una situación donde si la tocaba Teranz era el 2 a 0 empieza a liquidar el partido y la serie Peñarol acá en el Viera esa trilogía de zurdos ya estaba jugando muy bien en la primera parte aquí se juntaron otra vez los tres una gran acción ofensiva Teranz Torres Piquerez el ingreso de Teranz gana Peñarol en el arranque del segundo tiempo gana bien por 2 a 0 golazo de Cololó Sport 8-90 el horno no está para vos José va sacando la pelota cerró largo hay pen hay hay penales hay penal que cobra el árbitro Ribeiro hay penal que cobra el árbitro Ribeiro Freitas le discute al árbitro la atajaste le dice Ribeiro bueno atención mirá con el penal que se encuentra cerró largo tras un centro desde la derecha la pelota en el área el envío largo y el árbitro termina sancionando la pena máxima penal penal para el conjunto Barachán la mano de Cajelmacher que está no está despegada del cuerpo 100% fina eh la verdad es fina no sé Andrés como la viste vos ya me contás mano mano bueno mano mano hay penal aparte hacia adelante ¿no? si es lo que marca enseguida Ribeiro ¿no? como que Cajelmacher ataja la pelota va a venir el penal se va a adelantar para pegarle a esa pelota Stoll uno de los que recién ingresó toma carrera el número 8 va a llegar Mauro Stoll llega tira ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo! lo encuentra Stoll la cuelga del ángulo superior izquierdo del arco defendido por Dobson las cosas del fútbol Cerro Largo no lo encontraba por ningún lado se encuentra con el penal de Cajelmacher Stoll lo transforma en gol y atención porque descuenta el arachán Peñanol gana ahora 2 a 1 y en una jugada de Oneto la mano de Cajelmacher bien cobrado el penal que bien que lo patea Stoll los cambios en Cerro Largo los dos partícipes Oneto en el penal y Stoll en la pegada se reengancha con el partido el equipo de Danielo lo ganaba tranquilamente Peñanol no inquietaba Cerro Largo se encuentra con este claro penal bien marcado por Ribeiro atento el árbitro del partido y el remate de Stoll fue formidable le pegó fenomenalmente el recién ingresado Mauro Stoll y como dice Diego se pone en partido el arachán golazo de Cololó Sport 8-90 no sufre Peñanol el final Cerro Largo lo tiene contra las cuerdas buscando el empate atención el envío Largo que viene por derecha corre por este lado intentando ganar otra vez la pelota Oneto el centro que va el golpe de cabeza está Borges gol gol Borges gol gol de Cerro Largo Enzo Borges en el último minuto de los descuentos les decía lo tiene contra las cuerdas Cerro Largo a Peñanol se pinchó el carbonero se infló como un globo Cerro Largo tras el gol de Stoll y Borges que había tenido pocas a lo largo de toda la noche aparece en el final para empatarlo están 2 a 2 en el Viera que lindo cabezazo que es justo con el partido que mérito para Cerro Largo que lo termina empatando acá en el Parque Viera su goleador lo anticipa Cajelmacher gran cabezazo en el palo y es como un triunfo para Cerro Largo impresionante el empate de Cerro Largo en un partido que había sido dominado en gran parte del mismo el gol de penal de Stoll provocó una revolución en el equipo de Dañelo pasó a dominar pasó a llegarle a Dawson y en la penúltima jugada del partido en una acción ofensiva notable Machado en centro y el ingreso del goleador Borges termina empatando el partido para los arachanes que lo festejan como un triunfo golazo de Cololo Sport 8-90 señoras señores Peter Ribeiro es el final del fútbol enloquecido Daniel Olúrez gritando y festejando el gol del empate que es un gol con sabor a victoria porque perdía 2-0 porque Peñanol en ese momento cuando encuentra el segundo gol de Terán le pudo hacer uno o dos más y porque a partir del gol de penal de Stoll Cerro Largo creció Peñanol se desvaneció y encontró Borges el gol en el epílogo del partido para el empate final Cerro Largo 2-0 Peñanol 2-0 enorme mérito del equipo de Daniel Olúrez un resultado que quizás si uno lo mira en la proyección tiene que ir a definir ahora el campeón del siglo pero acá hay que mirar todo el contexto el potencial el potencial económico el potencial deportivo el trámite lo accesible que era el partido para Peñanol y como no logró liquidarlo Peñanol ganaba 2-0 a los prácticamente que 5 minutos de arrancado del segundo tiempo con el gol de David Terán sin embargo el fútbol pasa en este tipo de cosas los cambios el penal que termina siendo Cajelmacher el gol de Stoll los cambios que también realiza Daniel O'Núñez poniendo a Oneto a Stoll a Machado que jugando contra la raya termina siendo muy importante y en el final física y anímicamente física y anímicamente Cerro Largo se lo lleva puesto a Peñanol lo empata lo empata merecidamente tuvo una pelota en el palo tuvo otra situación de Nacente también de cabeza pero no lo pudo defender es un gran golpe para el Carbonero más allá de que en la proyección pueda quedar bien posicionado para definir la primera conclusión es brutal lo que termina consiguiendo Cerro Largo dominado en gran parte del partido no se veía una reacción porque el equipo no jugaba bien resulta que descuenta en un partido que lo tenía controlado Peñarol y es impresionante el cambio radical que tuvo el mismo y como se quedó Peñarol y como Daniel O'Núñez insistió con variantes pero con su sus gestos permanentemente de que el equipo se volcara sobre campo enemigo Peñarol se fue quedando se fue hundiendo en su propia área parecía que resistía pero era increíble como Cerro Largo se lo llevaba por delante y termina consiguiendo la igualdad en esa prácticamente última jugada última acción del juego en los descuentos una gran jugada de Machado como si fuese un puntero porque jugó bien por ese lado derecho metió un centro y el oportunismo de Borges que no había aparecido que había jugado incómodo en el partido pero cosa de goleadores ganó muy bien en el área rival conectó un cabezazo brutal y Cerro Largo se termina llevando un empate que lo festeja reitero como si hubiese ganado el partido